En Nicaragua, mientras Daniel Ortega está por consolidar su poder otros cinco años, decenas de ciudadanos que no piensan como él siguen tras las rejas acusados de traición o de conspiración. Aspirantes presidenciales, empresarios, líderes políticos o líderes estudiantiles como Lester Alemán, detenido desde julio. Así que, gracias, saludamos a Lesbia Alfaro, su madre, que nos acompaña esta tarde desde Managua. Doña Lesbia, gracias por estar con nosotros. ¿Qué representa este día para usted, para su familia, como madre de Lester? Buenas tardes, Gabriela. Mucho gusto. Pues, para mí, para mí es decepcionante, te digo, porque teniendo él a mi hijo y a muchos, que eran los competidores para estas elecciones, ¿verdad?, que fueran transparentes, él los secuestró y todavía, pues, ahí los tiene. Entonces, yo como madre, pues, es muy triste, decepcionante, porque él vuelve a ponerse ahí nuevamente como presidente, diciendo que nosotros los nicaragüenses lo desconocemos porque, como no hubo competidores con quien compitió, la comunidad internacional igual lo desconoce, porque tanta gente en el exilio y continúan, ¿verdad?, los presos políticos y sus competidores. Entonces, no sé con quién fue, ¿verdad?, que compitió él. Y es una tristeza para nosotros los nicaragüenses, sí, dígame. ¿Qué le diría usted a funcionarios de países que hoy se hacen presentes para esa ceremonia que tiene lugar esta tarde? ¿Qué le gustaría que supieran? O si lo estuviera enfrente, ¿qué les diría? Bueno, que están apoyando una dictadura y que son cómplices, ¿verdad?, porque lo están apoyando y teniendo, ¿verdad?, a los opositores presos, porque si él ya se dio ganador, pues, que los libere a todos y ellos para mí son cómplices, porque vienen a apoyar algo que no es ilegítimo. Entiendo. ¿Cómo está Lester? Yo sé que su primera visita, la última vez que lo vio fue el 1 de enero, pero no lo veía desde noviembre porque no había visita. ¿Cómo está? Pues siempre continúa con su problema de su pierna. Siempre con el problema de la pierna, siempre a él se le dificulta caminar. Bueno, han pedido medicamentos y yo se los he hecho llegar y tuve la oportunidad, ¿verdad?, de un médico de base de nosotros, de que nos recetaran, pues, porque eran demasiado los medicamentos que estaban pidiendo, porque él me dijo que sí se los daban, eran muchos analgésicos. Entonces, pues, mi médico de base envió un medicamento, me lo recibieron ahí en el chipote y espero en Dios que sí se los estén dando para, a ver, pues, en la libertad de mi hijo, pues, que salga caminando a como se lo llevaron. Y yo lo que pido, ¿verdad?, en este día, libertad para todos ellos, porque son inocentes, libertad para todos. Usted le lleva agua, le lleva yogur todos los días, pero sin la certeza de que le lleguen al Ester. Bueno, él en esta cuarta visita me dijo que sí se los están dándolas, las dos bebidas que reciben, porque reciben dos bebidas al día y sí se las estaban dando, pero siempre, ¿verdad?, limitándole sus alimentos ahí adentro, porque a nosotros no nos dejan pasar alimento, solo agua y dos bebidas, porque, y sí, el alimento ahí adentro es limitado. Preguntarle por último, doña Lesbia, ¿ha servido la presión internacional en su opinión o las gestiones de la Iglesia? Sí, porque nos han apoyado, ¿verdad?, en los derechos humanos, en las denuncias, en eso nos han apoyado. Y la Iglesia Católica, pues, siempre haciendo gestiones, ¿verdad?, para la liberación de ellos. Y nos han apoyado tanto internacionalmente como aquí la Iglesia Católica. Y hoy me presto a invitar, ¿verdad?, en este día al pueblo a sumarse a una vigilia virtual, convocando por la Alianza Cívica y los jóvenes por la libertad de todos ellos y la libertad de nuestra Nicaragua. Pues, le mandamos un abrazo solidario, no tenemos más que por su descripción una idea de lo que puede representar para usted como madre este momento y de los familiares de tantos presos políticos. Gracias por la oportunidad de esta conversación, Lesbia Alfaro. Buenas tardes. Voy a marcar una pausa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.